¡Bravo! ¡Vamos! Sub arriba Pedro, Pedro Xavi, Xavi, pegaté ¡Aca del culo! ¡Chavi! ¡Aquí para el pase! ¡Fruzate! ¡Fruzate! ¡Chavi! ¡Va por delante! ¡Fruzate! ¡Va por delante! ¡No un paralelo! ¡Sobre todo si va por delante! ¡Aló, defensa! ¡Fruzate! ¡Ven aquí! ¡Fruzate! ¡Sigue chato bien! ¡Ven aquí! ¡Bien! Perdón, un blanco. ¡Ciado de miedo! Pasa, la vida. Pasa, pasa. Xavi, pasa. ¡Sí, bien! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieren tocar, quiero subir. Ya será que se va a salir a la derecha. ¡Groten,somebody! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Venga a ver! ¡No! Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue perdiendo! ¡Aaah! 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 ¡Pedro! ¡Llegó el juego! ¡Llegó el juego! ¡Oja! ¡No puedo llegar a ir tirando! ¡No puedo llegar a ir tirando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al nivel! ¡Ojeta! ¡Porque! ¡Ojeta! ¡Porque! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Ven! 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 ¡Buen! ¡Gracias! 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 ¡Saca Guti y pon de nuevo! ¡Dale Otras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juega por la derecha! ¡Guti! 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 ¡Gracias! Chavi, se lo pone... ...con ti pedo. Con ti pedo. Con ti pedo interiores. A la esquina. Ostra a la esquina. Ahora... Chavi, hay que irnos con tu pedo de aquí, y con tu anteciencia. Vais los dos directamente a bloquear. O vais un dog. Chavi, eliges por el lápiz de que eras y me da exactamente igual. Y si elijo derecha, juegas directamente. Y Juanpi, continúas hacia abajo. ¿Qué es lo que te hace, Chavi? Tú te quedas sin tiro libre. ¿Para qué? Para que Chavi... No, Chavi no va a continuar. Chavi lo que hace es retrasar el bote, le da el balón a ti, y tú se lo hundes directamente a Juanpi. ¿Cómo? Te vas por el lado de Juanpi. Juanpi continúa. No dejes de botar y te retrasas para tener más ángulo de visión. ¿Qué es lo que hace? Das el balón a cero, y Pedro se lo hunde a Juan. A ver yo y me voy a pagar. No pasa nada. 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 ¿Vale? ¿Vale? Siente. Arriba. Juanpi, todo el espacio para que entras. Te traigo por el medio. Todo el espacio para ti. Todo el espacio. Izquierda, 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 izquierda. Arriba Guti. Eso es. Vale. Saca Guti, nuevo. Luego, saca. Vale. Os paga. Pedro cae. Pedro! Boa. ¡Gracias! 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 ¿Qué tiempo queda? ¡C Séptimo! ¡Bien aquí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Mira Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias!